Bien, y así de esta manera vamos finalizando nuestro programa especial aquí desde San Justo con motivo de esta conmemoración de 150 años de vida. Quedan etapas de mucho desafío, desarrollo, que ojalá aquí como en algún momento en 1888 fue la llegada del ferrocarril que marcó un hito importante en el desarrollo en este pueblo como en tantos de nuestro país, ojalá esta localidad pueda insertarse a las ventajas y esto de estar integrado en el corredor del ferrocarril Belgrano y también la llegada del gas natural, todas etapas que por supuesto no cabe una duda serán desafíos para las próximas décadas, como también en algún momento tengan la autovía sobre la ruta nacional número 11, etapas que será responsabilidad de los gobernantes de hoy y de los que vengan en el futuro y de las entidades intermedias tener el protagonismo necesario y luchar por todas estas obras que no cabe ni una duda que le determinarán un desarrollo muy importante. Aprovecho a saludarlos a Daniel Gramaglia y su hermana Elizabeth del Hotel California que todos estos días que estuvimos trabajando por aquí nos brindaron su hospitalidad en ese fantástico escenario que es el Hotel California, que los que pasen por aquí por San Justo lo van a tener muy en cuenta para un merecido descanso. Nos vamos anunciándoles también que la próxima semana vamos a estar desde la Expo Avícola y Porcina allí junto a todo el sector y potencial de la avicultura argentina en Buenos Aires que organiza CAPIA, que es la cámara que agrupa a los procesadores de la industria avícola y también el sector porcino que nos está pasando un momento muy bueno hemos tomado contacto con directivos y empresarios están muy preocupados por el anuncio de la importación de carne porcina de Estados Unidos que se agrava también a la situación interna, los mayores costos está siendo realmente muy difícil llevar adelante el sector de la producción porcina así lo indicaban comunicados de prensa de Porzafe, la Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe como también lo tienen la gente de Entre Ríos y todo el país está muy preocupado por las diferencias que está teniendo hoy en la producción porcina ojalá encuentren las medidas adecuadas y lleven adelante toda esta oportunidad de desarrollo que es muy incipiente y que tiene un gran futuro les propongo hasta reencontrarnos entonces la semana que viene, muchas gracias los especiales de Martín Bustamante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!